Hola, Osmar Amariña. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien, Osmar. Bien, acá disfrutando de este domingo ya con listas cerradas. Ah, por fin, sí, se cerraron las listas. Porque hubo cierre de listas esta semana. Y decir, hubo cierre de listas entre los candidatos de los precandidatos, de la interna, de la interna de los precandidatos. Bueno, ahí en el medio hubo cierre de listas por fin, definitivamente. Cerraron cada uno en su lugar. El oficialismo cerró con todos los referentes más importantes a nivel nacional en una fábrica en el conurbano. Lo cual ya sin decir nada te está diciendo algo. Claro, te dice algo. El pro cerró sus listas en el polo Angolf Club de Citibel. Lo cual ya sin decirte nada te está diciendo algo. La UCR representó su candidato de capital en un patio de comida en una plaza. Lo cual ya sin decirte nada te está diciendo algo también. Y la izquierda no sabemos la cantidad de lugares que presentó candidatos porque son 200.000, lo cual sin decirte nada también te está diciendo algo. Así es. Y una campaña en la que la oposición mayoritaria, los principales referentes de la oposición están bastante calmados. En cuanto a su declaración y eso porque viste que está entre los halcones y los palomas, ganaron los moderados al parecer. Claro. Ganaron los moderados. Y parece que están dentro de todo bastante calmados. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque se les está complicando para buscar letras, Claudio. No saben qué criticar. Claro, no pueden criticar. Entonces, claro, no pueden hacer una campaña desde criticar y ahora se enfrentan ante un gran desafío, Claudio. ¿Cuál es? Que hacer una campaña proponiendo algo. Que es complicadísimo. No saben por dónde arrancar, viste. Porque para hacer una campaña criticando, vos lo que tenés que hacer es hacer algo muy bien en tu gestión para tener algo que decir después y cuando los demás digan, esto no lo podemos hacer, vos podés decir, ¿cómo no lo pueden hacer si nosotros cuando gestionamos le pudimos hacer? Está bien. Eso está bueno. Pero resulta que el último gobierno de la oposición, la gente le tiene fresquito en la cabeza, ¿viste? Porque fue hace dos añitos nomás y fue una mezcla entre la montaña rusa y el tren fantasma, viste. No sabía vos bien si te asustaste, te iba a agarrar una CV, no sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces, claro, viste, se buscan los discursos y uno dice, bueno, vamos a encararlo por el lado de la economía. Vamos a encararlo. ¡La economía! El gobierno está manejando mal la economía. Mientras que otro de atrás del mismo partido se le acerca y dice, no, por ahí no vayamos, no, por ahí no vayamos. No porque nos van a cascotear fulero, porque a nosotros no nos fue del todo bien ahí. Bueno, vamos a encararlo por el lado de la salud. De la salud, sí. Sale otro del otro lado. ¡No! Me parece que por ese lado no, viste, porque esos hospitales que nos inauguramos, que dijimos que... ¿Sabes qué hicieron falta vos sabés? Me parece en el medio. Bueno, ¿por qué no los encaramos por el lado de las clases, las clases? Dale por la educación. ¡No! ¿Sabes qué no me parece? ¿Sabes qué no? Nos habría faltado un toque ahí y todas esas computadoras que nos entregamos parece que habrían hecho falta un poco. ¿Sabes qué no? Así que por ahí no. Entonces, ¿sabes qué? Están negociando mal con el FMI. Eso vamos a dar. Dale, ¿vamos qué? El arreglo con el FMI. Me parece que por ese lado tampoco, porque lo que estarían haciendo es apagar el incendio que arrancamos nosotros con un bidón de que los enderechos. Claro, claro. Bueno, ¿pero qué? ¿Y la plata del FMI? ¿Dónde está la plata del FMI? ¿Dónde está? ¡No! Por ahí está todo. Por ahí no se puede ir porque no le va a... No, 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 porque esa plata, cuando ellos llegaron, esa plata ya no estaba más. ¿Y dónde se había ido? Bueno, como dice la vieja frase, no fue magia, digamos. Anda a saber. Pero algún lugar se fue, no sabemos quién. Bueno, ¿y de qué entonces? ¿De qué podemos hablar si no podemos hablar nada? ¿De qué podemos hablar? Bueno, no sé. Que sigamos hablando de pene de madera, listo. Hablemos de pene de madera y pidámosle, por favor, al gobierno que en breve saque el órgano femenino, por favor. Así nos da letra un rato más. Porque si tenemos dos semanas y media hablando de pene de madera, cuando salga la pochola de tela... ¡Ah, por favor! Lo que nos va a dar. Muy bueno. Entonces ahora estamos en esta cuestión, estamos en esta cuestión en la cual hay que hacer una campaña en la cual es necesario proponer. No se puede hacer la campaña de la crítica. Es necesario que todos los partidos políticos propongan. Y en ese sentido, la política, ahí nos damos cuenta que la política no solo se trata de ganar elecciones, sino también de gestionar ciertas protecciones y empujar hacia ciertos bienestares a esa mayoría que te votó. Claro. Para que después te vuelvan a votar, porque si no, no te votan más. Eso es la ventaja de la democracia, ¿no es cierto? Muy bien, Omar. Eso es lo que está bueno. Si no, no te votan. Y el gobierno, esto lo sabe. Sí. Y la oposición parece que ya estaría dando cuenta. En este momento se estarían dando cuenta. Sí, estarían revisando un poquito la gestión que le tocó a ellos y recuperando alguna cosa y diciendo, ¿para qué había que poner esa plata en todos esos sectores tan sociales, pero tan poco rentables, la verdad? Ahora que tienen que enfrentarse a otra elección más, ¿sabes qué es lo que pueden decir? ¿Qué es lo que pueden decir, Omar? Para esto, ¡Claro! Muy bien. ¡Chao, Osmar! ¡Claro! ¡Claro!